Bueno lo primero que vamos a hacer hoy es explicar cómo ser pillados en menos de un minuto en un servidor de rol de San Andreas troleando. Lo primero que vamos a hacer es iniciar un cheto, el que tengamos, y seleccionar en armas y sacarnos un cuchillo. Solo el cuchillo, porque el anti-cheto normalmente no detecta el cuchillo ni las armas de manos. Una vez tengamos el cuchillo, pues nos vamos a buscar víctimas. Ahora a ver dónde hay alguna. Yo te lo digo porque el cheto me dice dónde está la gente en el mapa. Y ahí están Luka García y Borja Rico. Borja Rico, por lo que veo ahí en Elsa, es un administrador. Así que vamos, así en menos de un minuto seremos baneados. Baneados o haileados. Bueno, está FK. Está FK, pero el otro está FK. Como que ha dejado el coche encima del Borja Rico. Yo no lo veo encima, yo lo veo al lado. No sé. A ver, luego te tienes que ir al ayuntamiento porque es el sitio con más gente que suele haber en los servidores. Buscas a alguien. No, mira. Me sabe como que lo está atropellando. No, yo lo veo al lado. Vamos a otro porque el chero está. Mira, atrás veo que está Alex Santos. Bueno. ¿Y qué es lo de esta? Eh, no lo veo ahora. Se habrá movido. Sigue para el resto porque no hay nadie. Vamos a buscar una víctima. Sí. Mira, allí están Johnny Ortiz y Juanico García. Vamos. Eh, ¿dónde estaba la otra vez? Eh, ¿me aquí metió? Sí, 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 sí. Míralo. Bueno, el Juanico García está FK. Así que tenemos a Johnny Ortiz. Vamos a decirle hola, guarrete. A ver si sale del coche. Mira, qué buena ortografía tiene mi boca. Me encanta. Nada, no lo puedo sacar. Tienen todos los coches cerrados. Ya. Ya. Intenta sacarlo, corre. Ya se baja, ya se baja. Ya se baja. Lo mato. Y te pones detrás y lo... Te gollas, pero te gollalo. Se lo he degollado. Oh, lol. He cogido sus armas. Ahora tengo un puño americano. Vale. Ahora tienes que escapar. Fuéritu de acá. Fuéritu de acá. Vamos al ayuntamiento. Bueno, si vemos que el caso del cuchillo no es fluctuoso. Siempre podemos matar a este. El truco para sacar un arma es espanear la arma desde el cheto y no... No sacarla. Hasta relogear, relogear. Oh, no he pe, no he pe, no he pe, no he pe. Es que no puedo degollar. No, ya me ha pillado. Ya me ha pillado. Bueno, lo puedo matar igualmente. Sí. Ahora nos meterá High porque este parece ser que es un administrador, pero no importa. Bueno, y ya estamos en High. Sí. Ahora me están disparando, pero yo he cerrado ya la sucio. ¿Por qué estamos en High? Porque no hay ningún administrador que tenga poder ahí. ¿Está bien? ¡Ay! ¡Ya sacó que venga! ¡Ay! ¡Suscríbete!